Capítulo 13 Material para el sacrificio Quedaban un par de días antes de que nos separáramos, mi familia vino para mi graduación y tenía que elegir entre asistir a varios eventos con ellos o ir a caminar con Jim. Algunas veces ellos ganaron, otras él. Nuevamente fuimos a la laguna. Va a ser difícil, dijo, más duro de lo que quisiéramos pensar. Entonces, el próximo domingo en la noche, no hubo tiempo para la larga caminata hasta la laguna. Solo a un campo cerca del recinto, en donde nos sentamos sobre una sábana mientras caía el rocío y arruinaba mi cabello. Caramba, tu pelo ciertamente se alizó, dijo, justo cuando esperaba que no se diera cuenta. Creo que esta noche fue la primera vez que Jim me tocó. Pasó la parte posterior de su dedo índice sobre mi mejilla. Un gesto pequeño, pero de mucho significado. Después pensé en él miles de veces. Ese día, los versos en Daily Light, luz diaria, fueron Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón o con toda vuestra alma. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. La pureza cuesta mucho. No había manera de evitarlo. Parecía que cada libro que cogía me recordaba el mismo principio espiritual. ¿Qué cosas recientes te han parecido como si fuera el agua del pozo de Belén? Amor, amistad, bendición espiritual. Entonces peligra tu alma si la tomas para satisfacerte. Si lo haces, no puedes ofrecerla ante el Señor. ¿Cómo ofreceré dones espirituales o amistades naturales o amor? ¿Cómo puedo dárselas al Señor solo de una manera? En la determinación de la mente. Y eso solo toma unos dos segundos. Si me guardo las bendiciones espirituales o la amistad, estas me corromperán, no importa cuán hermosas sean. Tengo que ofrecerlas ante el Señor, dárselas a Él en mi mente, aunque parezca que las estoy desperdiciando. Así como David derramó el agua sobre la arena para que fuera instantáneamente succionada. Chambers se refiere al relato del súbito anhelo de David cuando se escondía de sus enemigos en la cueva de Adulam por beber agua del pozo de Belén. Tres de sus hombres arriesgaron sus vidas para pasar a través de las líneas filisteas y llevarle el agua. David la derramó en el suelo, rehusando beber la sangre de sus hombres. Dios nos da material para el sacrificio. Algunas veces el sacrificio tiene poco sentido para otros, pero cuando se le ofrece, a Él siempre es aceptado. ¿Cuál fue el punto en que Dios le pidió a Abraham el sacrificio de su amado hijo Isaac? La historia con frecuencia ha sido atacada por Pagana y terriblemente mal interpretada. Nuestras ofrendas para Él pueden ser percibidas, por cierto, como si no tuvieran sentido, o hasta fanáticas, pero Él las recibe. Jesús recibió el precioso ungüento de la mujer que le adoraba. Aunque los presentes pensaron que era un desperdicio necio, es una lección que aprendí muy tenuemente en 1948, pero cada vez se ha ido aclarando más a medida que continúo con Dios. He tratado de explicarlo algunas veces a personas que están solitarias y anhelan el amor. Dáselo a Jesús, les digo. La soledad en sí misma es material para sacrificio. Los anhelos pueden ser ofrecidos a aquel que los entiende perfectamente. La transformación en algo que pueda usarlo para beneficio de otros solo ocurre cuando uno pone la ofrenda en sus manos. ¿Qué hará con estas ofrendas? No importa. Él sabe qué hacer. La graduación fue en la mañana. En la tarde, Jim me llevó a la estación de tren en Chicago para tomar el Texas Chips. Quería que él diera un puntapié a las apariencias, me abrazara fuertemente y me besara sin tomar aliento, hasta que el tren iniciara su marcha. Esto era lo que una parte de mí deseaba, pero la otra parte decía no. Fue una larga noche en la ruta a Oklahoma. Springfield, Kansas City, Wichita. ¿Cuántas paradas entre tanto? Me despertaba en cada una tratando de calcular cuán lejos me encontraba ahora de Jim. Me lo imaginaba durmiendo profundamente. ¿Soñando quizás? En el cuarto de huéspedes de la casa de su tía, donde habría de pasar varias semanas antes de ir a su casa en Oregón. Había copiado un poema de Alice Meynel en una libreta. Lo saqué de vez en cuando hasta que lo memoricé. Permite que este nuestro adiós, este último adiós, sea tranquilo y espléndido como un árbol del bosque. Que nuestros ojos se encuentren en una gran mirada, hecha de las maravillas de los años pasados. Demasiado bella como para que se pierda en labios trémulos y ardientes torrentes de lágrimas. Por lo menos, Jim no había visto los labios trémulos o las lágrimas. Después de darnos la mano, se quedó parado mientras yo caminaba por la plataforma, casi todo el tren, hasta el coche donde se encontraba mi asiento. Le dije adiós con mis manos a lo lejos y abordé el tren.